Esto pasó en el Día Desde Cero. ¿Cómo nos toca el ida y vuelta de las obras sociales y los médicos en la ciudad? Bueno, nosotros de alguna forma, esto siempre para nosotros está totalmente tenido en cuenta. Porque la sobre demanda que tuvimos este año, los últimos dos años, fundamentalmente o por instituciones sanatoriales o que no cumplen con su rol o que lo cumplen imparcialmente o que cierran, hemos tenido una sobredemanda que lo estamos viendo ni siquiera en los últimos tres años. Hay una sobredemanda muy importante en el hospital que se ve garantizada y la respuesta realmente se tiene, porque de lo contrario tendríamos muchísimos más problemas de los que tenemos. En eso, lo que un poco planteaba el senador está planteado y está considerado tanto desde la dirección como todos los jefes de servicio. La actualidad lo que muestra es que de esas 60 obras sociales cortadas, hoy están cortadas 7 que no tienen ningún tipo de peso específico con respecto a cantidad de afiliados. Digamos, vos podrías decir que hoy la situación en torno a las obras sociales es prácticamente normal. Exacto, es normal. Es normal. Hugo, vos hablabas de dos aristas cuando comenzamos la charla en las declaraciones de Mateauda. Una es esta que apuntaste y la otra... Exactamente. La segunda es una cuestión totalmente ideológica y además de nuestro sistema de salud. Nosotros tenemos... Nuestro sistema de salud tiene tres subsistemas. El sistema público, el sistema privado y el sistema de las obras sociales. Lo que sí quiero aclarar es que esto es un conflicto del sistema de obras sociales y que no tiene que influir hacia el sistema público. Por eso nosotros creemos que este conflicto y demás va a ser un conflicto que tiene que resolverse en el tiempo, tiene que resolverse y tienen que poner todos los actores políticos, tienen que plantear esa vista y plantear la resolución desde el sistema de obras sociales, desde la superintendencia, desde las obras sociales y las instituciones intermedias. ¿Esto qué quiere decir? Colegio médico, federación médica y las mismas obras sociales. Esto lo tiene que resolver el subsistema, digamos, de obras sociales y no cargar las tintas al sistema público. Obviamente nosotros haremos el trabajo este de contingencia y lo resolveremos puntualmente como una contingencia, pero no como algo... Si no se puede naturalizar. Exactamente. En esto quiero dejar mi pensamiento de alguna forma y creo que lo correcto es ocuparse fundamentalmente de eso. También nosotros nos estamos ocupando de esto, que esto es lo que quiero aclarar y con estos números de alguna forma se contesta este tipo de contingencia y que bueno, está en la preocupación y la responsabilidad de cada uno de nosotros para no dejar a nadie sin atención médica.